Hola flipados y flipadas de la cocina, lo primero deciros que este curado sirve tanto para Woks como para sartenes de acero y de hierro fundido, segundo os voy a dar unos consejos y un poco de teoría para que entendáis cómo funciona el wok y en qué consiste el curado del mismo. Nos ponemos manos a la obra, empezamos. Mirar os comento cuatro cosas súper rápidas pero que las tenemos que tener bien claras, los Woks están hechos de acero de carbono o de hierro fundido, os aconsejo al 100% que utilicéis los de acero de carbono, básicamente porque son bastante más baratos, son mucho más ligeros, los Woks de hierro fundido pesan un huevo, mirar ahí tenemos el nuestro, si este cimborreo fuera de hierro fundido tendría que ser Hull Hogan para manejarlo, porque es bastante tocho y lo último funcionan mejor, se calientan mucho más rápido los de acero de carbono que los de hierro fundido, segundo os digo también que los Woks con teflón no sirven para nada, eso no es un wok, es una sartén con forma de wok, si por un casual la sometemos a un fuego potente el teflón se va a romper y sus moléculas van a convertir en gases tóxicos, un truño, tercero el wok hay que usarlo siempre con gas, me da igual gas butano o gas propano, cuanto más potente mejor, en la vitro no se puede hacer un wok y menos curar un wok, quien nos diga lo contrario miente, miente como un bellaco, miente, si tenéis vitrocerámica os aconsejo que uséis sartenes de hierro fundido, que este tratamiento sirve igual, o sartenes de acero inoxidable, que aquí os dejo un enlace para que veáis cómo hay que hacerle el tratamiento, con estas dos sartenes vais a poder hacer algo parecido a un wok, pero es lo más cercano que vais a poder conseguir, porque alcanzan mucha temperatura estas dos sartenes, y cuarto existen miles de rituales para curar un wok, pero sólo son decisivos dos pasos, el primero necesitamos oxidar nuestro wok, y no en el óxido que todos conocemos de color rojizo llamado hematita, ese no, necesitamos conseguir el óxido negro llamado magnetita, hay primo que es la magnetita, la magnetita, la magnetita, la magnetita, 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 y segundo hay que crear una capa duradera y resistente al agua, se compone de grasa oxidada que se vincula electroquímicamente al metal de nuestro wok, esta película recibe el nombre de pátina, pues bien, podéis seguir estos dos pasos cubriendo el wok con grasas animales o aceites vegetales, y después someterlo a una temperatura de más de 480 grados centígrados, a estas temperaturas las grasas se descomponen en moléculas incluidas los ácidos grasos y los ésteres, quienes nos van a ayudar a conseguir este procedimiento, los ácidos nos van a proporcionar las condiciones necesarias para oxidar el hierro en magnetita, y los ésteres forman una pátina fuerte y duradera unida al metal que repele el agua y protege el wok, con el uso y los cuidados apropiados esta pátina cada vez va a ser más gorda y más duradera, y sin más movidas nos metemos con el tratamiento, pero todo esto había que entenderlo, vamos a curar nuestro wok, lo primero a lavarlo, como todo el mundo sabemos lavarlo, no lo voy a grabar, agua y jabón, le dais y ya está, y lo secáis, yo lo lavo en un santiamento, ya está limpio y seco, ahora que tenemos que hacer, untarlo con aceite o con grasa, lo que os dé la gana, yo le voy a poner aceite de girasol, muy bien pues mirad, echamos un chorrico de aceite de girasol, pero ya os he dicho que también lo podéis hacer con cualquier tipo de grasa, y con papel de cocina le vamos a dar por todo, en frío el wok, hay que aceitarlo en frío, que quede todo bien impregnado, muy bien pues ya lo tenemos impregnado con nuestra grasa vegetal, ahora vamos a encender el fuego, ya tenemos el butano, soplando bien, ponemos el wok encima, ya veréis como va a empezar a humear, hay que mantener el fuego así vivo, veis que ya empieza a humear, el aceite se está rompiendo y convirtiendo en las moléculas nuevas, que van a oxidar el hierro y se va a polimerizar en una pátina resistente al agua y unida al metal, hay que mover el wok por todo el sitio, se tiene que quedar oscuro por todas las zonas, así, venga vamos a darle por todo, veis que sigue saliendo humo, el aceite se está rompiendo, esto hacerlo siempre en un sitio ventilado, venga por todas partes, veis que color está cogiendo, tenemos que oxidarlo por completo, mira ya lo tenemos en un punto que prácticamente no humea, ya lo tenemos todo quemado y ya no sale nada de humo, entonces en este punto tenemos que apagar el fuego, comprobar que todo el wok tiene la pátina, todo este wok ya lo vemos que tiene una pátina brillante y ahora se tiene que ir enfriando y poco a poco esta pátina va a dejar de brillar tanto, lo dejo ahí un rato y cuando vea que ya ha perdido un poco de brillo, le volveré a untar aceite, noto que ya ha perdido ese brillo, que se ha enfriado un poco el wok, pues venga, aceite y más de lo mismo, lo mismo, así, venga grande y misma operación, venga esto ya chumea bien, vale venga esto ya lo tenemos, apago el fuego, bueno ya tenemos el wok curado, ahora tenemos que limpiarlo cuando está en caliente con agua y este estropajo, cuando tenga agua pues lo removéis por todos los lados, así es como vamos a limpiar nuestro wok, nunca vamos a echar jabón en el wok, siempre con agua y estropajo, también podéis usar un anas de esponja, voy a limpiarlo y os enseño el resultado, ya tenemos aquí nuestro wok completamente curado y un tema importante, cómo guardarlo, si lo vais a utilizar muy a menudo una capa de aceite con papel y lo guardáis, si lo vais a usar muy a menudo, si no, trucazo del año, le ponéis un poco de harina, lo espolvoreáis por todo la harina, a una bolsa y lo guardáis, de esa manera no se os va a ranciar el aceite y el metal, que luego coge un sabor a rancio que está malismo y os va a costar quitar el aceite un montón y lo vais a tener que lavar con jabón, lo mejor harina, hacerme caso, hay otra cosa más que se me olvidaba, sin sal, no hemos puesto sal, que eso es una chorrada la sal, me cago en la vía la corvilla, la sal no sirve para nada, guardarosla para los chuletones, la sal gorda, bueno gente si os ha gustado este vídeo por favor darle a like, compartir, comentarme a ver qué os ha parecido o si tenéis alguna duda, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.